Bien, imaginaros, vamos a poner, por ejemplo, para que veáis posibilidades en la animación, en los recursos, a mí, por ejemplo, veis en los recursos que, por ejemplo, aquí hay un montón de, tanto los recursos como tenéis aquí un montón, ¿veis? Por ejemplo, le podéis poner cualquiera de estos, imaginaros que ponemos el enchufe, ¿no? Por ejemplo, el enchufe, la energía, ¿vale? Y acordaros que lo mismo, ¿veis? Esto es muy interesante, le podemos cambiar el color y le ponemos este que ya tenemos prefijado, ¿vale? Podríamos buscar otro color también, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos así, ¿veis? Entonces, esto es interesante, bien, pero podemos poner también, por ejemplo, imaginaros un mapa, ¿vale? Un mapa, bueno, pues vamos a ponerlo, imaginaros aquí, ¿vale? Y a este mismo le vamos a poner también el mismo color, ¿vale? Pues no nos complicamos, estamos con las energías y ya está. Y entonces vamos a enseñaros, os voy a enseñar, por lo menos, para que veáis todos los elementos en los que, cuando le doy, veis que aparecen estas cosas, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque fijaros, cuando aparezca esto, ya sabemos que le podemos dar una animación. Hay una animación muy interesante que quiero que, por ejemplo, vamos a poner en esto, que es, ¿veis aquí que pone continuo o encima el ratón? Esto está fenomenal, es decir, que cuando pasemos el ratón, fijaros que se puede contraer o palpito, ¿no? Por ejemplo, palpito, este va a palpitar. Y este, por ejemplo, cuando pasemos el ratón, ¿vale? Le damos aquí, vamos aquí encima del ratón, ¿vale? Pues, por ejemplo, puede un destello, ¿vale? Un destello. Vale, vamos a ver cómo queda, porque esto hay que probarlo, estas cosas hay que probarlo. Hemos dado a grabar y vamos a verlo. ¿Veis? Ha cargado el primer de las energías. Podríamos darle animación también a esto, ¿vale? Para que llegasen después que estas, porque podemos numerarlo, ¿veis? Y entonces, cuando pasamos el ratón, se mueve y cuando pasamos el ratón, un destello, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, vamos a rizar un poquito el rizo, porque de aquí vamos a poner unos enlaces a una imagen y a una página web, por ejemplo. Pero lo interesante no es eso, lo interesante, vamos a darle un avance más. Entonces, por ejemplo, dentro de todo esto que hemos visto, ¿veis? Veis que podemos darle encima tal, ¿vale? Vamos a darle la entrada, vamos a ver. Vamos a darle una entrada que también entre después de esta imagen. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Primero nos vamos a esta, ¿veis? Y entonces, veis que directamente entra y veis que pone de 0 a 2 segundos. Es decir, que en 2 segundos, más o menos lo que va a tardar en hacer. Entonces, cogemos este, nos volamos aquí y le decimos, fijaros, si le decimos la entrada, ¿veis? La entrada que, por ejemplo, aparece directamente, ¿veis? Nos va a aparecer a la vez, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo así, para que veáis un poco el efecto. ¿Veis? Energías. ¿Veis? Primero el fondo, luego esto y esto enseguida salta. ¿Veis? Entonces, no, vamos a darle un poquito que entre después. Entonces, vamos a entrar después. Entonces, ¿cómo lo hacemos que entre después? Bueno, pues que entra, inicio, ¿cuántos segundos? Bueno, vamos a ponerle 0,7 segundos. Yo creo que, a ver si, vamos a probar, a ver cómo queda esto. ¿Veis? Y ahora, al minuto entra. Es decir, que si queremos que este también entre más tarde, le damos aquí otra vez. Entonces, acordaros que lo que le vamos a decir es que entre, ¿no? La entrada, la entrada, que le demos, por ejemplo, rotar. Vamos a rotar, ¿vale? Y entonces, ¿a partir de qué? ¿De qué segundo? Bueno, pues nosotros también hemos puesto un segundo. Bueno, pues un segundo porque nos parece que se quede bien. O podemos incluso ponerlo un poquito más, un poquito más tarde, que entre un poquito más tarde. ¿Vale? Por ejemplo, un poquito más tarde. Bueno, pues le damos, a ver cómo queda. Energías, ¿veis? Y entra un poquito más tarde. ¿Veis? Y queda muy bien. Bueno, esto son cositas, animaciones. Bien, vamos ahora a darle a una de las cosas más potentes de... que es el hipervincular. Es decir, es muy interesante hacer esto, por ejemplo, que es lo siguiente. Cuando yo le doy, nos aparece tres opciones. Tres opciones. ¿Veis? Lo primero, etiqueta, ventana, ir a la página, enlace. El ir a la página, ya has visto que lo hemos probado con otra opción, ¿vale? Y nos ha quedado bien. El enlace, podríamos hacerlo sobre una página web, ¿vale? Y la ventana, se nos abre la ventana. Vamos a ver ahora, vamos a escoger una de estas tres opciones. Vamos a quitar esto. Perfecto. Vamos a seleccionarla y le damos aquí, otra vez. Fijaros, qué interesante. Si yo le pongo en la etiqueta, por ejemplo, la energía que consumimos, vamos a ver qué es lo que aparece. Le damos a guardar y ahora vamos a probar a ver qué es lo que aparece cuando nosotros le damos. Bien. Cuando pasamos el ratón, ¿veis? Nos aparece ese cartel. Esto es muy interesante porque aquí podemos meter imágenes también, ¿vale? Entonces, la energía que consumimos. Perfecto. Bien. Aquí también, por ejemplo, si yo le vuelvo a dar y esta vez elijo que me aparezca una ventana, fijaros, en esta ventana, bueno, puede ser una ventana pequeña, mediana o grande. Esto es interesante porque luego vamos a ir probando, ¿vale? Imaginaros. En esta ventana, además, nosotros vamos a insertar una imagen. Podríamos insertar un vídeo perfectamente, ¿vale? Insertar una imagen. Y entonces vamos a ir ahora a por la imagen, ¿vale? Que es una imagen que tenemos sobre energía, un mapa de energía. Perfecto. Bien. Imaginaros esta imagen. Vamos a ver, vamos a ver el primero el formato pequeño y luego el formato grande para que lo veamos, ¿vale? Le hemos dado, hemos elegido la ventana, que se nos abra una ventana, pero que sea en pequeño. Vamos a ver. Bien. Veis, le damos y se nos abre, veis, el mapa, ¿vale? Como vemos que es un poco pequeño, vamos a darle un poquito de, y nos vamos a ir, vamos a otra vez aquí. Y acordaros, habíamos escogido el grande, pero incluso el grande, lo estáis viendo, sigue siendo un poco pequeño. De todo esto, esto lo podemos hacer. Veis, ahora ya se ve muchísimo mejor. Bueno, pues vamos a darle a guardar. Bien. Y ahora sí, a ver cómo nos ha quedado. Damos al ratón. Bien. Y ya nos aparece. Fijaros, lo interesante de todo esto es que simplemente, incluso, podemos hacer, ya no solo le estamos dando la opción de pulsar, ¿vale? Pero también podríamos hacer, podríamos hacer que nos apareciera directamente, ¿vale? Entonces, veis, la, aquí está, ¿vale? Entonces, podríamos poner un título, abrir un enlace, ir un salto, hacer una página web. Es decir, que además de imágenes y textos, pues, podríamos meter vídeos, insertar tablas. Bueno, esto es un poco jugar con ello, ¿vale? Es jugar con ello para que le demos más potencialidad. Ahora, también podéis directamente insertar aquí imágenes y jugar con ellos. O sea, todo lo que, fijaros, todo lo que pulséis y tenga estas animaciones, tiene esa potencialidad. Fijaros que yo he puesto simplemente unos, unos iconos y que dan juego. Es que también puedes meter flechas. Fijaros, fijaros, todo lo que tiene, eh, todo lo que tiene Genially. Es muy, muy interesante, fijaros. ¿Veis? Fijaros mapas, podríais, eh, eh, también, eh, estas siluetas, ¿no? Estas siluetas que dan juego, ¿no? Todas estas siluetas que luego, estas siluetas las podéis, eh, podéis jugar con ellas. Es decir, que, acordaros, le podéis dar color, ¿no? Imaginaros que lo estáis buscando, ¿vale? Y podéis, podéis jugar con ellas. Es decir, darles animación, moverlas, pues igual que prácticamente que en un PowerPoint. Pero, bueno, pues como veis, eh, bueno, pues todas estas funcionalidades os pueden ayudar, ¿vale? Eso sería básicamente lo que, lo que de forma sencilla yo recomiendo para empezar con Genially.